ah va a caer encima van paralo cuida ah hasta aqui no pueden barrar ya bajar ya bueno no hay paso paralo para el carro ay hijo viste algo es el sueño mira se vino todo ahorita se acaba de venir ay el camion ah va a caer encima van paralo mira ah no pueden barrar ya bajar ya bueno no hay paso paralo para el carro es el sueño es el sueño mira se vino todo ahorita se acaba de venir a o to a a y me dieron ganas de comerte se te dijo al que yo en el amor no has tenido suerte grabas, grabas, grabas grabas, grabas, grabas un minuto grabas, grabas un minuto